En el marco de la celebración del 12 de diciembre en el municipio de Mexquehuala, la Unión de Locatarios del Mercado Municipal llevaron a cabo su tradicional novena en honor a Santa María de Guadalupe con una celebración eucarística en el Templo Central oficiada por el párroco Raúl Serrano Espinosa. En esta fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, por todas las familias de nuestra parroquia, y damos de manera especial por todos los niños, por los adolescentes y por los jóvenes, por todos los enfermos, para que María Santísima les dé fortaleza en su dolor. En nosotros, Señor en piedad, en nosotros, en nosotros, Señor en piedad, Cristo en piedad, en nosotros, Señor en piedad, en nosotros, Señor en piedad. En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Estamos en este día, 11 de diciembre, día en que no hubo apariciones de la Virgen en el Tepeyac. Hemos venido comentando durante las vísperas, como se tiene cada año, la visita de la imagen en cada una de las capillas. El año pasado, si no mal recuerdo, meditamos el documento del Nican Pobo, la historia que nos narra las apariciones. ¿Cómo fue aquel encuentro de Juan Diego con la Virgen? El diálogo entre ellos dos, lo que la Virgen le pedía, lo que Juan Diego hizo. Toda esta narración de aquel año, 1531, sábado 9 de diciembre, domingo 10 de diciembre, lunes 11 de diciembre, que no hubo apariciones, hasta el martes 12 de diciembre de 1531, ahí en el cerro del Tepeyac, donde aconteció este maravilloso milagro. Y durante esta ocasión, estas vísperas de este año 2019, he querido compartir con quienes participaron en la misa de cada día, las virtudes de María. Conocerla más. Lamentablemente, la gran mayoría de católicos también son guadaluanos. Y no digo, lamentablemente, que sean guadaluanos, sino, no conocemos a la Virgen. Si yo ahorita les pregunto detalles, ¿qué le dijo la Virgen a Juan Diego? ¿Por qué no hubo apariciones el día lunes 10, perdón, lunes 11 de diciembre? Estos detalles, la gran mayoría no lo conocen. A veces nos damos a las costumbres y tradiciones de solamente la imagen de la Virgen y ya. He venido también comentando con mucha frecuencia esta hermosa expresión de Juan Pablo II, del Papa San Juan Pablo II. El verdadero amor a la Virgen no consiste en un mal, vano y estéril sentimentalismo. Eso nos lo dijo a los mexicanos muchas veces. Porque nos quedamos en la fiesta, en el jolgorio, y qué bonito, y hubo comida, y hubo música y flores, y nos quedamos en lo superficial, pero no calamos en lo más importante. El verdadero amor a la Virgen, decía el Papa, no está en un malo y estéril sentimentalismo, sino, principalmente, en la imitación de sus virtudes. Por eso hemos querido meditar en estas virtudes durante este año, en las vísperas. Hemos hablado de la humildad de María, de la fidelidad de María, de la obediencia de María, de la fe de María, de estas virtudes que hicieron de ella lo que ahora es una mujer extraordinaria. María no es Dios, María no hace milagros, María no es el centro de nuestra fe, ella nos lleva a Jesús, porque Cristo, Él sí es el centro de nuestra fe, Él sí es Dios, Él sí es el Todopoderoso, María no. María simplemente fue una criatura maravillosa, extraordinaria, que Dios la protegió, digamos, y le dio ese privilegio de nacer, incluso sin el pecado original, imagen que veneramos aquí en este altar, la purísima concepción de María, que el pecado original no, ni siquiera por ella pasó, ni siquiera el pecado original, mucho menos pecados personales, mucho menos, ni leves, ni graves, más aún, ni siquiera imperfecciones humanas. Así Dios la quiso. ¿Por qué? Porque ella sería la madre del Salvador. Por los méritos de su Hijo, Dios le concedió todas esas gracias, todos esos privilegios. Pero como les decía, lo más grande de María no es ser la madre del Salvador, lo más grande de María es haberle sido a Dios fiel. Esa es la grandeza de María, su fidelidad, su amor y su obediencia a Dios. Un acto de fe y amor que les permite reforzar los lazos de hermandad y unión, así como dar gracias por los dones recibidos durante el año, a fin de brindar la atención y servicio que sus clientes merecen. Acabas de concluir las ceremonias religiosas, pues por las principales calles de este municipio, la cultura religiosa. En ese mañana, en el que darás la vida a otro amor, y al cogerir. ¡A la imagen de la Virgen de Guadalupe! En estos momentos, ustedes vengan a estar arribando aquí, a lugar donde prácticamente se colocarán la imagen. ¡A la imagen de Guadalupe! 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 Mi nombre es Guadalupe, soy una de las secretarias de aquí del mercado municipal. Les damos las gracias por habernos acompañado a esta acción de gracias un año más estamos contentos todos los vocatarios por este evento que cada año estamos llevando a cabo dar gracias a Dios a la Virgen por un año más por nuestras ventas por nuestros clientes por nuestro trabajo y sobre todo pedirle a la Virgen una vez más mucha salud mucho trabajo mucha clientela, muchas ventas y sobre todo bendiciones platíquenos un momento de la historia que ustedes vienen llevando año con año sobre esta tradición aquí en el mercado mire la mayoría de los locatarios tenemos ya más de 50 años trabajando aquí el mercado se inició por un cedro comiso en ese tiempo de nuestros padres nuestros abuelos que se fueron pagando los locatarios a partir de como en el 59 60 se hizo el mercado municipal ahora lo trabaja la presidencia y nosotros aparentemente estamos subsidiados con presidencia municipal porque en sí los locatarios son los que hicieron el mercado no lo hizo el municipio lo hizo el mercado y pues estamos aquí como cada año tenemos dos eventos al año que es el novenario de la Virgen y el aniversario que es el 2 de enero para esto los invitamos el próximo 3 de enero vamos a hacer principalmente una misa para dar gracias las gracias y posteriormente en la tarde una confermes y un baile el tiempo que ustedes llevan realizando estas actividades ¿ha habido algún sentimiento allá algo que represente más allá de todo eso de que la Virgen cumpla una realidad de alguno de ustedes ¿haya cumplido algún sueño? yo creo que de todos yo creo que de todos porque recibimos salud bendiciones y trabajo que es como estamos aquí aquí somos una familia es una asociación debidamente registrada de notario público por lo tanto hay una directiva que es la que se recarga de llevar a cabo todos los eventos todas las cooperaciones y todos los mercados y las bendiciones a lo mejor son particulares a lo mejor no lo decimos abiertamente pero creo que yo creo yo que todos y cada uno de nosotros la hemos recibido la hemos recibido por eso es que mire estamos aquí agradeciéndole a toda nuestra clientela el hecho de acompañarnos en las buenas y en las malas así es y además señor Luis platíquenos precisamente una vez que concluyó la ceremonia religiosa y el pequeño recorrido que se realizó aquí en el primer cuadro del ayuntamiento pues hoy tienen aquí concentrada a la gente disfrutando con ellos conviviendo con varios alimentos claro siempre cada año compartimos el pan y la sal con nuestros clientes les damos la bienvenida y esperamos que asistan aquí a su mercado que es de todos ustedes y a festejar aquí a convivir en la fiesta ¿qué es lo que en este momento se les está conviviendo a ellos? ¿qué se les reparte? el pan y la sal te le doy un agradecimiento a nuestra clientela más que nada todo el año asiste aquí con nosotros y le vuelvo a repetir porque no en esta fiesta de la virgencita pues estar aquí conviviendo con nuestra clientela así es pues muchísimas gracias pásenla muy bien muy buenas noches hasta pronto